Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos Manchito No me coja la nariz Cumpleaños feliz No me coja la nariz y da un beso Manchito, dale un beso ya mismo Beso, beso, beso Amén No me coja la nariz No me coja la nariz Óp viable Cuatro No me coja la nariz No me coja la nariz Esa es su parte ¡Hola a todos! Y bienvenidos a un vídeo súper especial y es que hoy por fin celebramos el primer cumpleaños de Monchito. Este año descubrí el maravilloso trabajo de Nancy, que es la propietaria de Ventolo, que hace unas fiestas, como podéis ver, de ensueño. Y me encantó, me encantó porque yo le expliqué lo que quería, cómo quería que fuese la fiesta del primer cumpleaños de Monchito y lo captó perfecto. Le envié fotos, le dije los colores, la temática... Ha superado por completo todas mis expectativas y como vais a ver, esta es una fiesta de ensueño. Porque algo que no llegué a comentaros en su día es que cuando hicimos la última fiesta, el bautizo ya contando con Monchito, nada que ver con el Ibisaguer, que no teníamos a un bebé por medio, nos pasó a mí y a Ramón que no tuvimos tiempo de poner todas las cosas de decoración que nos hubiese gustado. Me quedé con las ganas de enseñaros un montón de guirnaldas, globos y cosas de decoración super bonitas que tenía de aire de fiesta, que es la empresa que se ha ocupado de todo lo que es la decoración, los globos que ahora os iré enseñando. Y me dio muchísima rabia, por eso dije que para la siguiente fiesta desde luego iba a necesitar ayuda, porque ya os digo que si tenéis que preparar una fiesta encima teniendo niños o un bebé a vuestro cargo, es muy complicado. Para el cumpleaños de Monchito hemos elegido una temática que son los unicornios. A mí me parece un tema muy bonito, muy divertido, infantil, que ojo, mucha gente dice que son como de niña. Y yo había visto un montón de ideas de fiestas de unicornios, pero eran todas como en rosita, en lila, en arcoiris, y yo le expliqué a Nancy que no, que me gustaban mucho los unicornios, pero que lo quería un poco más como para chico. Pero no todo solamente azul, para variar esta vez hemos decidido mezclar algunos tonos como por ejemplo el verde, el azul, el blanco y algunos detalles en dorado, que le da un toque festivo súper, súper elegante y como veis muy vistoso. Como podéis ver el gran protagonista del salón es esta súper mesa dulce que hemos decorado con muchísimos globos, es como a modo cascada, con diferentes globos de diferentes tamaños, diferentes colores, un poco jugando con las texturas para que quedase este efecto tan bonito. El equipo de Ventolo se ha ocupado de instalar esta cortina, que no se ve a simple vista, pero es como glitter con lentejuelas en blanco. Es súper bonita, también ha puesto aquí unas luces LED como con bolitas de cristal, muy dulce, que además no se hace como que resalte todo bastante. Al igual que hicimos en el bautizo de Monchito, esta vez he contado también con mamá Leona, que se ha ocupado de hacer los diseños de la fiesta, que como la temática son los unicornios, le pedí que le hiciese, pues eso, los tonos azul, verde, con un detalle en dorado, que es el cuernocito del unicornio y como ves es una monada. Hemos utilizado este diseño para las invitaciones, para recordatorios, para todas las etiquetas que ahora os voy a enseñar a lo largo de la mesa. Si hacemos un recorrido por la mesa vais a ver un montón de dulces que ha preparado Eventolo con la temática de los unicornios. Hay cupcakes, cookies, cupcakes... Algo que me ayudó bastante es que Eventolo se ocupó de hablar con mamá Leona para explicarle exactamente qué era lo que iban a servir de dulce para poner en la mesa. De esta manera mamá Leona pudo diseñar etiquetas diferentes para cada postre, cada dulce y así poder identificar qué es cada cosita. Me encanta trabajar con ella porque le pides el diseño y te manda directamente una cajita con todas las etiquetas, un montón de pegatinas, que luego al final siempre nos sobran porque son muchísimas. Las ponemos en botellas, en dulces, las puedes poner en bolsita regalo, etiquetas para los obsequios que vayas a hacer a los invitados, una monada. Y por supuesto no podía faltar una gran tarta fondant con la temática que es el unicornio, por favor, qué bonito ha quedado. O sea, me encanta además con el nombre Monchito, que esa es otra. Me seguís preguntando mucho por qué le llamamos Monchito y si se llama de verdad así. Y lo he dicho infinidad de veces, Monchito se llama Ramón, concretamente Ramón Leopoldo está bautizado. Pero como en la familia todos son Ramones, mi marido es Ramón, el abuelo, el bisabuelo... Pues claro, al final él es Monchito. O sea, cariñosamente le llamamos así y luego ya cuando sea mayor le llamarán Ramón. Otro detalle de decoración que me ha enamorado es esta falda como de tul que lleva debajo luces LED. O sea, me parece una idea súper buena y además tiene una guirnanda que pone Monchito que también es obra de Mamá León. Justo al lado de la mesa de los dulces hemos puesto esta pequeña mesa auxiliar para todos los detalles que hemos puesto para los invitados. Esta vez hemos elegido algo que no podía faltar, que es un unicornio y es de Mr. Wonderful. Es un peluchito llavero súper mono, me parece un detalle muy bonito, muy tierno, que además es que va perfecto con toda la temática de la fiesta. Al igual que hicimos también en el bautizo, vamos a obsequiar a nuestros invitados con unas fotos súper bonitas que hizo Jessica Lima en una sesión muy especial que ya os enseñaremos. Que es un smash cake que hicimos con Monchito en el que le pusimos una tarta y le pusimos todo muy bonito de fiesta. Y bueno, es una sesión que quedan unas fotos maravillosas y yo claro quería compartirlas también con la familia, los amigos para que recordasen este día. Y por supuesto, algo que siempre os recomiendo que hagáis cuando preparáis una gran mesa dulce es que animéis a vuestros invitados a que cojan las chuches y todos los dulces que se quedan siempre al final de la fiesta. Y para ellos siempre es bueno ponerles algunas bolsitas de celofán o de plástico, a ser posible con algún lacito, algún detalle. Y sobre todo es eso, animarlas a que se las lleven porque a veces los invitados ven la mesa tan bonita puesta que les da un poquito de corte coger las chuches porque piensan que lo van a desordenar o que va a quedar feo. En nuestro caso no pasa eso porque estas mesas están obviamente para disfrutarlas. Y lo que siempre decimos es que no queremos que nos sobren las chuches porque al final nos las acabamos comiendo nosotros. Tampoco hemos querido recargar demasiado el salón porque ya bastante llama la atención toda la mesa dulce. Pero me apetecía mucho poner estos globitos en dorado que ponen Ramón para abrir también de Monchito. Y los hemos puesto en el piano, de esta manera también evitamos que los niños se pongan a jugar con el piano. Ya que contamos con espacio suficiente, esta vez hemos decidido poner otra mesa que sea simplemente con todo lo que es la comida salada. En el ya hemos puesto bocaditos, sándwiches, medias noches, un poquito de todo digamos para diferenciarlo de la mesa de los dulces para que no se mezcle demasiado. Para la decoración de esta mesa seguimos en la misma línea pero hemos puesto algunos adornos diferentes. Hemos aprovechado otro cartel que teníamos de Monchito con el unicornio de Mamá Leona. Hemos puesto un peluche súper bonito que tenía ya de Infanteco que es uno de los peluches favoritos de Monchito. También algunos pompones, guirnaldas, no sé, algunas cositas que teníamos además de otras fiestas como las jaulas que pusimos en el bautizo. Y hemos aprovechado un montón de adornos que ya teníamos de otras ocasiones. Otro detalle de decoración y idea de Eventolove que me ha gustado muchísimo son estos grandes lazos de tul que hemos puesto en las columnas. Bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo y os inspire para vuestras fiestas infantiles. La verdad es que para nosotros ha sido un placer prepararlo y queremos dar de verdad muchísimas gracias a todos los que nos han ayudado. A Eventolove, a Mamá Leona, a Aire de Fiesta, a Jessica Lima, a Mr. Wonderful. Muchísimas gracias por hacer realidad este sueño. Y ya sabéis que si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos el siguiente. Y nos vemos pronto. Adiós, adiós, adiós.